Yow, yow, yow. Estona de España. Te causan vela y mi amor te pesan merra. Camel te pisa en vela y mi amor te pesan merra. Ah, Arritmar es Camela y Camela Ritón. Que calzada en la quiero, esta es de la mayor. Esta es de la mayor, esta es de la mayor. Arritmar es Camela y Camela Ritón. Me llamaste criminal porque te quedo en el cielo. Me llamaste criminal porque te quedo en el cielo. Yo no estoy portugués, esta es de la mayor. Yo no estoy portugués, esta es de la mayor. Arritmar es Camela y Camela Ritón. He casado en la quiero, esta es de la mayor. Arritmar es Camela y Camela Ritón. He casado en la quiero, esta es de la mayor. Arritmar es Camela y Camela Ritón. Yo no quiero vender bien la rin de la mañana. Con lo que te quedo vender me esta por Dove Laritón. En la carilla que se vendes me esta por de la mayor. el ritmo de bailar, y ahora la rigor, esta es la que quiero, esta que es la mejor vamos a ver la cera, c'est pas ça, c'est pas loin mentale cette tune la, c'était que je les cherchais, puis les cherchais, puis je trouvais rien, mais c'est parce que j'avais pas le bon nom, j'avais le nom du film, parce que c'est une tune de film, whatever, mais non, il fallait le nom de l'espagnol, c'est genre Arrinko Camela, moi je cherchais, Flamenco Gypsy, un autre nom que je vais trouver sur YouTube, il y a comme 75 noms de cette tune la, c'est pas pour rien, et ça la coche, ciao, arrivederci!